Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblia se ha descubierto. Me complace el poder compartir con todos ustedes una nueva reseña de la Biblia en Acción. Una Biblia muy personal y muy particular en la cual vamos a estar viendo en un formato de tipo cómic. Esta Biblia que puedo deciros que en estas fiestas de navideñas que hemos tenido pasadas en Reyes se la ha regalado a mi hija, ya tiene 13 años y la verdad es que le está siendo de mucha bendición. La traducción de esta Biblia es muy similar a la traducción del lenguaje actual, por lo tanto es una traducción muy sencilla, muy fácil de entender. Vamos a ver unas ilustraciones tipo cómic que la verdad es que llama mucho la atención. Esta Biblia fue sacada en el año 2010 en inglés y en el 2018 aproximadamente esta Biblia pues la publicaron parece ser que en español, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a estar leyendo un poco la parte de atrás donde dice aquí se encuentran los héroes originales en acción. La Biblia en acción incluye más de 200 historias emocionantes en orden cronológico, fíjese, más de 200 historias en orden cronológico, o sea que está muy bien para ayudar al lector al comprender la fluidez histórica de la Biblia y experimentar como la tensión dramática crea y crece hasta culminar en su apogeo conmovedor. Las historias de la Biblia en acción comunican la verdad bíblica clara y convincentemente a los lectores contemporáneos. Su mezcla absorbente de narrativa comprensible e imágenes dramáticas atraerá a personas de todas las edades. Sergio Carielo, artista de renombre internacional, ha creado ilustraciones que captarán la atención caracterizada por vivos colores, iluminación y sombreado dramáticos y figuras evocadoras. Deja que esta interpretación épica te envuelva en toda la emoción de la historia más asombrosa del mundo como es la Biblia. Aquí tenemos la foto de este hermano, porque es cristiano, y viene Sergio Carielo. Ha sido un artista consumado desde la infancia. A la edad de 11 años ya dibujaba una historia regular para el periódico de su ciudad. Más tarde trabajó para la Marvel y para la DC Comics. Estudió en la Joy Carver School de Cartoon and Graphic. Disculpadme porque mi inglés es horrible. Actualmente vive en Florida con su esposa. ¿Verdad? Y bueno, vamos a estar viendo la Biblia por dentro, que es lo que nos interesa verdaderamente. La Biblia en acción. La historia redentora de Dios. Vamos a estar viéndola, porque la verdad es que es una hermosa Biblia. Para entre edades de 4, 12, 13 años. Pero vamos, que también sirve para los más adultos. Aquí tienes la primera página, que es dedicada a A. Aquí puedes poner a la persona que se la quieras dedicar. Dedicar a A por y la fecha, ¿verdad? No sé qué, se hace un regalo. La Biblia en acción. La historia redentora de Dios. Luego vamos a tener aquí el contenido de toda la Biblia entera. Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Donde vamos a ver que aquí vienen todas las historias cronológicas. ¿Verdad? Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y aquí tenemos, por ejemplo, la creación. Aquí te vienen todas las historias. Aquí te viene la creación. Aquí, por ejemplo, en el comienzo. Y siempre vamos a ver en qué parte de la Biblia se están basando. Por ejemplo, aquí dice, en el comienzo. Basado en el Génesis capítulo 1, versículo 2. Tentados en el jardín. Basado en el Génesis capítulo 3. El clamor de la sangre del hermano. Basado en Génesis capítulo 4 y 5. Días lluviosos. Basado en Génesis capítulo 6 y 7. Eso sería lo del Arca de Noé, ¿verdad? Esto sería de Noé. Una promesa en el arco iris. Basado en Génesis capítulo 8, versículo 10. ¿Verdad? Ese es el pacto que Dios hace con Noé. Con el arco iris. Bueno, pues así a lo largo de todo lo que son el Antiguo Testamento. Aquí, por ejemplo, tenemos los padres de la fe. Y de cada historia, siempre vamos a ver en todas las historias de la Biblia. En qué pasajes bíblicos se están basando. Y eso es lo bueno y lo importante. O sea, no es algo, no es como, no vea usted esto, como un tipo cómic de la Marvel o de la DC Comics, ¿no? Por el hecho de que este hermano lo haya dibujado. Por lo que tengo entendido, parece ser que esta Biblia, al llevarla a cabo, ha sido también revisada por algunos ciertos pastores y maestros, ¿verdad? Crientes, ¿no? Entonces, basándonos en una traducción que es muy sencilla, muy simple, pero siempre basándonos en los textos de la palabra del Señor. Por lo tanto, cada historia viene respaldada por los textos bíblicos, ¿verdad? Y seguidamente, con toda la historia que la vamos a ver gráficamente y visualmente, dibujada de una manera muy dinámica, con mucho colorido, están en forma dibujada, en forma de personas humanas. O sea, que están muy bien. Aquí, por ejemplo, vemos la vida de Josué, ¿verdad? Y todas las historias que conlleva la vida de Josué, los jueces de Dios, ¿verdad? Sería el libro de los jueces. Aquí tenemos los reyes, ¿verdad? Las historias de todos los reyes que tuvieron en Israel, ¿verdad? Aquí fueron unos cuantos. Y siempre, en cada historia, vamos a ver el texto de la palabra de Dios, en qué se está basando. Aquí, por ejemplo, tendríamos los profetas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, como Alías, Eliseo, ¿verdad? Y todos los profetas que tuvieron en el Antiguo Testamento. Luego, aquí veríamos los exiliados, ¿verdad? Aquí habla, por ejemplo, un sueño sombrío, enfrentando el calor, basado en Daniel 3, ¿verdad? Y sería, me imagino que cuando el pueblo de Israel se encuentra, por ejemplo, en Babilonia, política persa, ¿verdad? Desde los 70 años de ahí que estuvieron, quién será atravesado, ¿verdad? El retorno de los cautivos, ¿verdad? Todo eso es cuando el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia, ¿verdad? Ahí vemos ahí, vamos a ver todas las historias. Luego tenemos el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Cada historia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuentará, pues, empezando por los Evangelios, ¿verdad? La vida de Jesucristo. Es verdad que no viene todo detallado en los cuatro Evangelios, pero digamos que un conciso resumen de los cuatro Evangelios. Lo vamos a ver en ilustración narrativa. Y después tenemos los últimos días de Jesús, bueno, pues, cuando Jesús ya apuntó ya de que lo crucificara, en la cesión de Cristo. Luego veríamos el nacimiento de la Iglesia, en los Hechos de los Apóstoles. Y, seguidamente, la historia de Pablo, como Pablo, ¿verdad? Camino a Damasco, pues, que iba a perseguir a los cristianos. Veríamos ahí la conversión de Seuro de Tarso, ¿verdad? Y, de alguna manera, todos los viajes misioneros que él hizo, hasta pasar por todas las epístolas y todas las iglesias que él fundó. Y ya llegando a última hora, en seguida en los tiempos finales, estaríamos hablando de la revelación que tuvo el apóstol Juan en la Isla de Palmos, ¿verdad? Sobre el Apocalipsis, ¿verdad? Y, bueno, vamos a ver un poquito así por encima lo que son las ilustraciones de esta Biblia, en forma de antipo cómic. Aquí sería el principio, el Génesis, en el comienzo de todo, como Dios crea, ¿no? Todas las cosas. Aquí vemos cada día marcado de creación de parte de Dios, como Dios forma, ¿verdad? Todo lo que es el género animal, como el género, por ejemplo, de las plantas, de los árboles, de las lumbreras, de los animales acuáticos, en fin, de los animales terrestres, de la creación del hombre, como Dios le da autoridad en el jardín para enseñarse de todo. A capítulo 3 vemos la tentación de Adán y Eva, en este caso Eva, que fue la que cayó en la tentación, le dio de comer al esposo, ¿verdad? Como fueron expulsados del paraíso. Bueno, aquí vemos también cuando tienen sus hijos, Adán y Eva, que es Abel y Caín, ¿no? Y vemos la ofrenda de Dios le demanda una ofrenda, la ofrenda del cordero, ¿no? Que ofrende Caín y la ofrenda de Abel le ofrece, ¿verdad? Lo primero, ¿no? De su cosecha, ¿no? Y bueno, vamos a ver más otra historia. Yo quería coger tres historias. La primera es el comienzo del Génesis y tal, un poquito más resumido. Y aquí vemos, por ejemplo, un arbusto ardiente. Esto se basa en, basándonos en el libro de El Éxodo, ¿verdad? Capítulo 2, verso 21, hasta el capítulo 4, verso 17. Como aquí ya anteriormente Dios había tratado con el pueblo de Israel, estando ya en Egipto, y habían sido esclavizados y tal. Bueno, y sabemos toda la historia, ¿no? Y como de alguna manera le he dicho que hace el faraón para matar a los niños primogénitos, y aquí veníamos un poco a la historia de cómo ya sale ya de Egipto, digamos que Moisés, y aquí ya estiéndonos ya el adulto y ven la zarza ardiente, ¿verdad? Aquí vemos el dibujo de la zarza ardiente, cómo Moisés es llamado en el monte Sinaí, cómo Dios lo llama y Dios le habla para sacar a su pueblo de Israel. Fíjese qué dibujos, qué ilustraciones, qué bien hechas están. La verdad es que son muy reales, con mucho colorido, le llaman mucho la atención. Luego tenemos el texto bíblico, ¿no?, lo que habla, y la verdad es que es una bendición esta Biblia. La verdad es que aquí como Dios le muestra, ¿no?, como una serpiente, ¿no?, y se hace, se acomite en una vara, como llega al pueblo, y vemos aquí, ¿no?, y digamos que para que sacara a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, y bueno, aquí vemos el rechazo del faraón, fíjese la cara del faraón que cara tiene, la verdad es que tiene cara de tener, la verdad, un poquito mala uva, y perdóname por la expresión, está muy bien dibujado, muy bien ilustrado, y aquí vemos todas las plagas, las plagas de las ranas, de las plagas de los mosquitos, de los piojos, en fin, de las langostas, del granizo, en fin, de los tumores, bueno, la verdad es que viene muy buena ilustración. La verdad es que mi hija, por ejemplo, lo está leyendo, y lo está mirando, y muchas veces me dice, papá, dice, es que parece que lo estoy viviendo, porque no solamente la lectura, sino al ver la ilustración, ¿verdad?, y lo bien que lo caracterizan, pues me lleva a meditar, a meditar más en el Señor, y eso me da muchísimo gozo, se lo digo de verdad, se lo digo de verdad, de verdad, hermanos. Bueno, pues vamos a otra parte, y ya llegaremos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, vamos a ver exactamente lo mismo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, las ilustraciones de la vida de Jesús, como la opresión romana, como a Judea, ¿verdad?, y todo lo que es Israel, el Imperio Romano, como se hacen ellos los dueños de todo, y aquí vemos, digamos, que el ángel San Gabriel, ¿no?, como habla con el sacerdote, el sumo sacerdote, también en ese tiempo, y, pues bueno, como el ángel Gabriel le da el mensaje a María, el número de nacimiento del Mesías, y bueno, aquí viene un poquito la prima de Israel y Isabel, con Juan el Bautista, ¿no?, 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 ¿ves?, y aquí como el ángel Gabriel le habla por sueños, digamos, que a José, de que no tengan en cuenta que va a ser un hijo que ha entrado por el Espíritu Santo, aquí vemos el nacimiento, ¿verdad?, en Belén de Judea, ¿verdad?, allí, pues, en ese establo donde nació el Señor, ¿verdad?, los más humildes que había, y bueno, ahí vemos los santos ángeles, ¿verdad?, anunciando el, digamos, el nacimiento del nuevo Mesías, a llegar a, digamos, que los pastores que ya están ahí, digamos que veríamos ahí los magos de Oriente, como de algún modo ven la estrella, y bueno, aquí la verdad es que hay mucho que dar, vemos el Rey de Lodos, ¿no?, como decreta la ley, ¿no?, para que mataran a los niños recién nacidos, y aquí ya vemos a Juan el Bautista, ahí con su piel de camello, ahí todo bien expresivo, ¿eh?, como él está predicando en el desierto la llegada del Mesías, y aquí vemos la vida de Jesús, ¿verdad?, las historiaciones preciosas, muy bien hechas, vemos a Jesús hablando con Nicodemo, ¿verdad?, hablando del Evangelio de Juan capítulo 3, del nuevo nacimiento, y la verdad es que, bueno, que deciros, que deciros, la verdad es que es una Biblia, que no puede faltar en tu biblioteca, por lo menos, o por lo menos, que sea, formar parte de tenerla, donde puedas, de algún modo, tenerla para tus hijos, es de mucha bendición, yo por lo menos lo estoy experimentando así, ya iríamos a la última parte, que serían los viajes de Pablo, hechos de los apóstoles que están por aquí, concilios de Jerusalén, ¿verdad?, todos los viajes que hace el apóstol Pablo, y ya, por ejemplo, aquí tenemos problema en Tesalónica, los problemas que hubieron en la iglesia griega de Tesalónica, y ya, como última hora, la liga de Pamo, de Juan, ¿verdad?, ya, esto si no recuerdo mal, esto sería trasfondo histórico, cuando posiblemente, creo que sería Nerón, que hace que incide toda Roma, y bueno, ya iríamos, digamos, que a la parte ya de, de la Apocalipsis, los tiempos finales, y vemos aquí los cuatro jinetes de la Apocalipsis, la visión que tiene el apóstol Juan, ahí tenemos el dragón con siete cabezas, le da las señales de los juicios divinos de Dios, la Tierra Nueva, ¿verdad?, y aquí el Señor llamando a la puerta, ¿verdad?, bueno, la verdad, aquí tenemos el índice de citas bíblicas, de todas las citas bíblicas que han utilizado tanto para el Antiguo Testamento, como para el Nuevo Testamento, ¿verdad?, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento, todas las citas bíblicas que han utilizado para hacer, para hacer esta Biblia, ¿verdad?, y aquí tenemos al final el laboratorio, ¿verdad?, de este hermano, y bueno, él es brasileño, nació en el año 64, como hemos dicho antes, desde aquí, en el año 64 nació, y bueno, nada más que contaros, simplemente hasta aquí esta Biblia, espero que os haya gustado esta reseña, y que Dios os bendiga, y pronto estaremos subiendo una comparación sobre la Biblia de estudio, de estudio teológico, y la de traer las huellas del Mesías a petición de un hermano, amén, muchas bendiciones para todos, que Dios os bendiga, que guarden sus vidas y sus hogares sin más en los tiempos que vivimos, y hasta el próximo vídeo, Shalom. Shalom.